Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Porto tiene en la mira a Félix Torres de Santos Laguna. Félix Torres se ha convertido en uno de los mejores centrales de Santos Laguna y de la Liga MX, incluso, para muchos ha logrado superar con sus actuaciones a Mateus Doria, quien era considerado el mejor central del fútbol mexicano. El ecuatoriano se encuentra en un gran nivel de cara a la Copa del Mundo, por lo cual ha despertado interés en el viejo y continente, entre ellos el Porto, ya que, de acuerdo con el diario Lusitano, los dragones lo siguen de cerca. Eso no significa que haya una oferta formal por el jugador, pues el cuadro portugués lo tiene considerado en una larga lista de posibles refuerzos para un futuro, por lo que luce complicado que salga en este mercado de fichajes. En caso de que tenga un buen mundial con el combinado de Ecuador, Santos Laguna podría sacar una gran ganancia económica, pues el defensa de 25 años está valuado en 5 millones de euros, de acuerdo con Transfermark. Brayan Lozano estaría cerca de salir de Santos Laguna. Brayan, huevo, Lozano, mediocampista del club Santos, estaría negociando su salida con el conjunto lagunero para fichar por el Peñarol, así reveló el periodista Rodri Vázquez de Sport 890, luego de conversar con Ignacio Rubio, presidente del equipo aurinegro. Se abrió una puerta que hace 10 días estaba totalmente cerrada y era imposible abrir, comentó Rubio Vázquez, información que compartió el comunicador en su cuenta de Twitter y añadió, Peñarol lo quiere y lo tiene como prioridad. El programa de Radio Sport 890 aseguró que si él, huevo, Lozano pretende regresar a Uruguay tendrá que bajar sus expectativas económicas, ya que el club no puede igualar el salario que cobra en Santos. El mediocampista de Montevideo se estrenó en la jornada 1 de la apertura 2022 de la Liga MX con un gol ante rayados, pero durante la segunda fecha únicamente se mantuvo dentro del terreno de juego hasta el minuto 65. Por último, su representante Rubens, Pocho Navarro, mencionó que el motivo de Lozano para volver a su país es la salud mental del futbolista. Hoy es salud mental 100%, el tema económico es secundario, él no está feliz jugando al fútbol, él es feliz jugando al fútbol, y bueno, están las chances de que venga a Uruguay y poder recuperar su estado de ánimo y su alegría. Navarro dijo que quiere resolver la situación antes del jueves, porque él está en una situación que realmente quiere salir. Y mencionó que Lozano le dijo, Pocho me quiero ir a Uruguay, necesito estar en Uruguay. Declaró en entrevista a su representante.